¿Por qué te quiero? Ay, porque te quiero a ti, porque te quiero, de esos montes y me vine a armar, tu nombre me sabe a hierba, de las que nace en el valle a golpe de sol y de agua, tu nombre me lleva a dar. Porque te quiero a ti, porque te quiero, ay, aunque te leo yo te siento a flor de piel. Ay, porque te quiero a ti, porque te quiero, se hace más corto el camino a que tu nombre me sea de a hierba, de las que nace en el valle a golpe de sol y de agua, tu nombre me lleva a dar. Ay, porque te quiero a ti, porque te quiero, mi voz se rompe como el cielo al clarear. Ay, porque te quiero a ti, porque te quiero, se hace más corto el camino a que... Ay, la, 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 la...